Helen Keller nació en Estados Unidos el 27 de junio de 1880 y falleció el 1 de junio de 1968 en Estados Unidos. Ella había nacido sana, pero a los 19 meses de edad tuvo una congestión cerebral que la dejó ciega, sorda e incapaz de hablar. Esto le impidió desarrollar un lenguaje que le permitiese comunicarse con los demás. Vivirá. Ahora puedo decirlo, creí que no se salvaba. He tenido otros hijos, pero este es el primero de mi mujer. Aún no está acostumbrada a estos trances. Doctor, se pondrá bien mi niña. Mañana por la mañana estará rompiendo otra vez los barrotes de la cuna. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros? Poner barrotes más fuertes, ¿eh? Dejemos sobrar a la naturaleza. ¿Sabe de esto más que nosotros? Estas cosas en los niños tal como vienen se van sin saber por qué. Ha tenido una bonita congestión de estómago y cerebro. En su aislamiento, desarrolló muy mal genio. Ann Sullivan trató de enseñarle el lenguaje manual a Helen Keller. El procedimiento era siempre el mismo. Le ponía en contacto con un objeto y seguidamente deletreaba la palabra en su mano. Poco a poco, Helen Keller empezó a entender este lenguaje y a sentirse motivado para aprender nuevas palabras. Una vez conseguido este progreso, Ann Sullivan le enseñó a leer en braille y también usó el método Tadona. que es leer los labios de las personas tocándoles con sus dedos mientras hablan y sintiendo las vibraciones y deletreando. Helen Keller aprendió a leer y a escribir en braille en diferentes idiomas. Estudió y se graduó con honores. Mejores notas en la universidad y dedicó el resto de su vida a enseñar a personas ciegas. La primera vez que vi a Helen Keller ella tenía seis años y ocho meses de edad. Era una persona sordociega y muda a partir de su decimonoveno mes de nacida como resultado de una enfermedad. No tenía forma de comunicarse con los que le rodeaban excepto algunas señales imitativas que había hecho por sí misma. Un empujón significaba ir y un tirón significaba venir y así sucesivamente. Ella había notado que las demás personas no usan las manos cuando se comunican unas con otras. Y entonces le mostré poniendo su mano en mi cara cómo hablamos con la boca. Helen sentía la vibración de las palabras habladas y al instante deletreo yo quiero hablar con mi boca. Parecía imposible pero después de experimentar por un tiempo descubrimos que al colocar su mano en esta posición el pulgar descansando sobre la garganta exactamente en la larga el dedo índice sobre los labios y el medio sobre la nariz. Nos dimos cuenta que ella podía sentir la vibración de las palabras habladas. Por ejemplo en la garganta ella siente el sonido de la G la G fuerte y sobre los labios ella siente el sonido de la K sobre los labios siente el sonido de la B y la P y con el dedo medio sobre la nariz siente los sonidos nasales de la N y la M. La primera palabra que ella aprendió a articular fue la pequeña palabra IT. Con la mano en esta posición yo hice la vocal I ella percibió esto I después hice la T sintió esto con los dedos sobre mis labios seguidamente puse las letras juntas para formar la palabra IT y aprendió su primera palabra después de su séptima lección ella fue capaz de decir palabra por palabra yo no soy muda ahora i y y y Gracias por ver el video